¿Qué tal familia? Yo soy Cristian Alexis y les invito a que sigan la página Tropical Bebo. En Tropical Bebo van a poder encontrar lo mejor y lo más actualizado de la música tropical. Cada miércoles ellos tienen su top 10, donde van a encontrar las 10 canciones más importantes del género tropical en Latinoamérica. Así que sigan a Tropical Bebo, familia. Que apuren ellos. Me alejé, me fui sin querer y lo tuve que hacer. Me tocó sufrir, no siempre se gana. Tuve que frenar mi situación, pensar más en mí, dejar el temor. Me alejé sin saber siquiera dónde ir, sacrificando todo el amor que planté. Y tuve que parar para seguir después, el sueño anhelado de ser feliz. Cuando la vida es dulce, se disfruta y se aprovechan los segundos de ella. Cuántas despedidas entre tú y yo, y en cada día siempre hubo bienvenida. Pero hay situaciones insoportables, permanecen en tu corazón, más no en tu vida. Y nadie sabe lo que hay que pasar, en tierra ajena para progresar. Pasando hambre, frío y calor, al mismo tiempo en desamor. Te entiendes tú y nadie más. Cuando deja tu patria, tu familia, nadie se pone en tu lugar. Pero hay que seguir sin parar, nadie se pone en tu lugar. Pero hay que seguir sin parar. Amor, buscando progresar. Amor, buscando paz. Es Daniel Mambito ahí Pienso que está cerrada cuando dices que el pasado se carga por siempre. Para mí el pasado, en un nuevo amor, no tiene ningún lugar. Cuando la vida es dulce, se disfruta y se aprovechan los segundos de ella. Cuántas despedidas entre tú y yo, y en cada día siempre hubo bienvenida. Pero hay situaciones insoportables, permanecen en tu corazón, más no en tu vida. Y nadie sabe lo que hay que pasar, en tierra ajena para progresar. Pasando hambre, frío y calor, al mismo tiempo en desamor. Te entiendes tú y nadie más, cuando deja tu patria, tu familia. Nadie se pone en tu lugar, pero hay que seguir sin parar. Nadie se pone en tu lugar, nadie se pone en tu lugar, pero hay que seguir sin parar. Amor, buscando progresar. Amor, buscando paz.